¡Yé! ¡Hola! ¿Cómo estáis? Bueno, nosotros hace ya cuatro días que hemos llegado de Hawái y la verdad es que desde el primer día que quería montar un vídeo para explicaros cosas pero son tantas las cosas que quería explicaros que no sabía muy bien cómo hacerlo y como el trabajo cuando llegamos a Gordon era algo que habíamos tenido que gestionar muy bien para podernos ir a Hawái y teníamos un montón de cosas por hacer me he centrado en trabajar, 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 levantarse a las seis de la mañana irme a dormir a las dos para dejar todo, todo, todo listo y para tener todo, todo, todo a punto así que ya como sabéis la semana que viene tenemos otro programa de Visto lo Visto y aparte de esto todos los clientes, así que ha sido muy pero que muy complicado he ido subiendo algunas fotos, he ido compartiendo algunos comentarios pero me hubiera gustado poderos explicaros más cosas hoy revisando algunos de los vídeos y algunos de los vídeos que grabé aparte de la cámara de Valentí con mi GoPro y que le he mandado para que prepare este documental tan especial por el cual vamos a hacer una gira por toda España el Tramán Hawái Spanish Tour que va a empezar el 16 de noviembre aquí en Barcelona y que ya comunicaremos por qué ciudades va a pasar entonces revisando esas imágenes he visto una, me he acordado del momento en que recuperamos a Valentí justo ese momento cuando encontramos a Valentí en la carretera lo vimos, lo adelantamos y nos paramos para esperarlo allí todavía no tenía claro, todavía no sabía que Valentí había pinchado una vez más que Valentí se había caído sabía alguna de las informaciones pero no las tenía todas y llovía, no paraba de llover yo pasé unos momentos desesperados fuera con un equipo de asistencia que no era el mío siempre habitual Borja, Jaume, oye, cómo os eché de menos de verdad que es impresionante lo que se echa de menos porque no solamente se trata de asistir a Valentí y guiarle en el camino sino de interpretar sus emociones, de saber cómo está de saberle animar en cada momento a veces las palabras sobran, a veces las palabras faltan es complicadísimo, te agota a nivel mental muchísimo porque quieres estar allí, quieres darlo todo y la verdad es que bueno, yo creo que estos momentos muestran un poco de esa angustia y explican un poquito cómo fue la cosa día 2 donde la bicicleta es larguísima y hoy no para de llover, no para, no mejora el tiempo han salido lloviendo y con frío desde arriba del volcán y ahora sigue lloviendo y sigue lloviendo y sigue lloviendo Valentí ha pinchado la rueda una vez y si no era bastante de pinchar una vez al cada 10 minutos ya ha vuelto a pinchar otra vez hemos tenido que ir a buscar cubiertas de recambio porque resulta que no teníamos más entre las veces que pinchó ayer y que pinchaba hoy resulta que mientras estábamos buscando esas cubiertas Valentí en un cruce se ha equivocado y en vez de girar a la derecha ha tirado recto ¿y eso qué significa? pues que se ha perdido, lo hemos perdido nosotros como no lo seguíamos porque estábamos comprando el material y una vez hemos intentado encontrarlo no lo encontrábamos y no sabíamos si iba rápido o lento por pinchazo de la rueda entonces hemos ido para adelante hemos visto que no estaba hemos tirado para atrás nos han dicho que estaba para adelante hemos ido y venido 50 veces para atrás y para adelante y al final lo hemos encontrado que había recuperado otra vez la carretera pero destrozado, hecho polvo tiene las manos derretidas porque ayer perdió los guantes tiene las manos totalmente blancas y con la piel separada de la mano de tanta agua ¿sabes cuando te pones a la bañera? pero está aquí aguantando y está aguantando de puta madre ¡Venga, vale! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, que vas a puta madre! ¡Venga, venga, venga, venga! la verdad es que no entiendo cómo tiene cabeza de continuar con este tiempo haberse perdido no sé cuántos kilómetros se ha perdido pero es que como mínimo se habrá perdido yo creo que unos 20 o 30 kilómetros por el tiempo que hemos esperado o más o a lo mejor es que no lo sé no me he parado a preguntar pero a lo mejor han sido 50 kilómetros que ya bastante tiene esta ruta como para que encima en estas condiciones le metamos estos kilómetros pero el tío está ahí aguantando con un pepe yo solamente que tengo que ganas de llorar pero me aguanto porque necesito estar fuerte y necesito que me vea fuerte está dentro del tiempo de corte es una lástima porque ha perdido muchísimo tiempo pero es importante que llegue que es importante que llegue y que lo consiga porque la verdad es que será la hostia y madre mía si lo consiguió lo consiguió con creces la verdad es que lo consiguió de una manera espectacular porque de golpe se sobrepuso empezó a darle, a darle, a darle algo que me dejó alucinada algo que ya he explicado pues que he aprendido muchísimo que en ese momento me volví a dar una lección porque yo, mi cabeza no tenía manera de volver a entrar en carrera ya no sabía cómo animarle porque pensaba que ya le había pasado tanto que era imposible entre el agotamiento el sufrimiento y todo a nivel mental volver a entrar en la carrera y él entró yo le iba dando pistas de gente que tenía delante para ver si así conseguía atraparlos de alguna manera no por el tanto la competición sino para que él viera que no estaba tan lejos que lo tenía ahí mismo y lo consiguió y lo consiguió pero es que lo que ocurrió es que nos quedamos tan vacíos del esfuerzo mental tanto él como yo aunque lo que os decía parezca raro lo sufro de otra manera no es el esfuerzo físico pero sí el mental y nos quedamos así como podéis verlo en este vídeo es un pequeño avance es un pequeño trocito de lo que vais a ver pero yo creo que os podéis hacer un poco la idea así ¡Ah! 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 ¡Ya está! ¡Wow! 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 Bueno chicos, a disfrutar que son dos días, como os digo siempre, y nos vemos por el Spanish Tour, que tengo muchas ganas de veros a todos y abrazaros porque nos habéis dado también muchísimo, muchísimo, muchísimo. Gracias por todo el apoyo. Un besazo.